Música Info Morrizonte sigue mostrando lo que sucede en la localidad Se reunieron en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad productores rurales afectados por la crisis hídrica que sufre la región Allí plantearon diferentes situaciones ante el legislador departamental Dardó Iturria y el Intendente Cura, quien juntamente al ingeniero Luciano Rantica presentaron un principio de solución para la zona Sí, venimos trabajando en forma permanente con el ingeniero Luciano Rantica con el presidente del consorcio canalero Cachapero, con los productores Bueno, tengo muchos amigos y la verdad que quería participar de esta reunión Nosotros estamos trabajando en un proyecto integral Hace 15 días aproximadamente estuvimos en la ciudad de Santa Fe donde estuvo presente el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe los distintos ministros, ministros de Agricultura, de Obras Públicas y Recursos Hídricos donde estamos articulando y trabajando sobre la sistematización de cuerdos Entonces lo estamos haciendo interprovincial y en este caso puntual con este canal que estamos trabajando acá en la localidad Morrison también viene articulado a canales existentes u obres existentes y están haciendo aguas arriba y aguas abajo De hecho, acá el canal 8 y el canal 9 que se ejecutó de alguna manera beneficia a esta región porque está agua arriba, el agua deriva al río Talamuchita Entonces toda esta suma de obra creo que nosotros estamos convencidos del aspecto técnico que vamos a recuperar hectáreas que vamos a resolver la problemática que hoy tenemos el acceso hídrico, pero siempre teniendo en cuenta y no perder de vista que los ciclos cambian Después pueden venir los periodos de sequía y no me gustaría que lamentemos por qué hicimos tanto canal y ahora el agua se va y no puedo retener Siempre, en esto, tanto sea el ministro Fabián López en este caso que quien está ejecutando el proyecto el ingeniero Luciano Rantica hacen mucha mención, hay que cuidar el agua hay que cuidar el agua, la necesitamos por supuesto, cuando hay en exceso nosotros estamos trabajando en este proyecto integral y estoy convencido que este es el camino y pedimos a los productores que donde va a pasar el canal productores que se pueden ver beneficiados directa o indirectamente tienen que aportar y colaborar que se ejecute esta obra porque ha pasado en algunos casos el productor que no tiene agua en el campo pero el camino rural está afectado y no puede salir con la producción entonces normalmente se utiliza el criterio que es lo que hemos hablado en la reunión para que se ponga de acuerdo este consorcio canalero la modalidad que van a utilizar para esta distribución de aportes que tiene que hacer cada productor la idea es que el gobierno de la provincia quiero aclarar que de los 33.000 metros cubiertos que se van a realizar 20.000 los pone y los ejecuta la provincia es un gran aporte, más del 60% de la obra en sí de lo que es canalización después falta alcantarilla una vez el proyecto está puesto de acuerdo cuánto es el aporte que van a hacer cada uno ahí automáticamente se puede, van a pedir una cotización y se puede ejecutar la obra la idea es que se culmine la obra antes del nuevo inicio de lluvia que normalmente es en verano bueno, hoy, no, por ahí el clima nos desorienta un poco pero la idea es que para noviembre octubre, noviembre del año que viene esta obra tiene que estar realizada sí, la verdad es que es una reunión muy linda con todos los productores esto nace hace ya varios años que venimos reuniéndonos la necesidad de construir un canal para, de alguna manera, aliviar toda la cuenca nuestra y que el agua siga su curso hacia el río Talamuchita y bueno, hay que construir un canal obviamente bastante importante, interesante en el cual se va a afectar o la traza a varios productores pero bueno, lo importante es conversar con ellos hacerles ver la bondad de este canal los costos que más o menos implicaría la construcción del mismo y los beneficios que acargaría para toda la cuenca de nuestra zona lo cual es muy importante y sustancioso así que están prácticamente todos de acuerdo yo creo que falta finiquitar algunos aspectos que yo diría menores pero que en sí la voluntad y la predisposición de todos está en colaborar y aportar para construir ese canal que va a aliviar a toda la región el próximo miércoles a las 10 horas va a haber una reunión nuevamente acá en el Zoom en el cual prácticamente se va a definir y quién va a ser la empresa que va a construir el canal y a su vez, ¿no es cierto? hacerle algún tipo de referencia a cada uno de los productores que de acuerdo a la superficie que le afecta a las lagunas cuánto aproximadamente deberían aportar para empezar la construcción de dicho canal porque el 30% lo aportan los productores y el 70% lo aporta la provincia así que bueno, obviamente que hay que hacer los números correspondientes para que cada productor sepa lo que debe afrontar y en la forma que lo va a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos trabajando para la comunidad Gobierno Municipal de Morrison Juntos podemos hacerlo 15, 16 y 17 de mayo Hot Sale en Rivera Hogar Calefactores cabe 3.000 calorías Tiro balanceado Te lo llevas por solamente 3.359 pesos o 12 cuotas de 389 Pava eléctrica litro y medio a solamente 499 pesos o 12 cuotas de 59 Solo en Rivera Hogar Asegurá tu auto en la segunda Donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda En Morrison, Estudio Contable y Seguros Generales Horaci San Martín 244 Teléfono 03537 480 189 15, 16 y 17 de mayo Hot Sale en Rivera Hogar TV LED 32 pulgadas AOC 24% a descuento a solamente 4.199 pesos o 12 cuotas de 479 Tablet Tirrel 7 pulgadas con Fundakid con 45% de descuento a solamente 939 pesos o 12 cuotas de 109 Solo en Rivera Hogar orç con 2. Noveilla Generales o 12 cuotas de o generations o 14 cuotas de montaño o 14 tiny Sarah O 16 Ceimbabres o 14 o 13 lift A C Dean eigentlich D bek D해도 As Leben Earth Avideo Gracias por ver el video.